Bien, y vemos y vamos con Impacta en Redes, como siempre nosotros lo quedamos a conocer en Impacta en Redes, y es que ya viene el aniversario de Tegucigalpa, Moisés Izaguirre y HCH lo va a celebrar, pero antes de eso, antes de eso, vamos a dar a conocer reacciones de lo que ha generado la embajadora, lo que ha dicho la embajadora Laura Dogu, y hay varias reacciones a través de redes sociales, especialmente en X. Dice José Carlos Cardona, el ministro, que estas eran reuniones sorpresivas, señora embajadora. Así es, José Carlos Cardona, ministro de CESOL y también ávido crítico en las redes sociales, especialmente en X, reacciona tal como ha reaccionado igual en otras declaraciones que ha dicho la embajadora Laura Dogu. Por ejemplo, el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, conocido lógicamente, ustedes saben, por el 2009, doble moral al extremo, el gobierno que dice luchar contra el narco, se fotografía con los capos en Venezuela, traición pura, bueno, ahí está otro tuit, pura traición, me imagino que dirá lo del general. Él es el ministro del Trabajo aquí en el país, recién nombrado porque el exministro del Trabajo ahora es secretaria privada de la presidenta Xiomara, o mejor, ministra de la presidencia. El pueblo pasó sorprendido más de una década al ver cómo el gobierno de su país sostenía la narcodicadura en Honduras, hasta que el pueblo la derrocó. Ejercemos la soberanía de establecer relaciones internacionales sobre la defensa nacional en un mundo multipolar. Debe respetarse, dice el ministro del Trabajo, Javier Fernández. También tenemos la reacción de la diputada Lizy Matutecano, que dice, fueron porque son socios y cómplices del tirano, genocida y dictador de Nicolás Maduro. Además, necesitan aprender cómo se hace fraude porque saben que, por la buena, no ganarán. Así son ellos, torpes, previsibles y mañosos, es lo que dice Lizy Matutecano. Y esto es importante. Atención, mucha atención, el tuit de Rafael Jerez, el asesor también y experto en materia jurídica y político en HCH y televisión digital. En respuesta al primer tuit de reacción del gobierno que fue del ministro de Defensa, José Manuel Salaya Rosales. Pues no creo que sea muy respetuoso del derecho internacional, porque se aventaron a reconocer a un presidente que no fue certificado como tal, con actas como lo manda la propia legislación venezolana. No juzgaron, pero sí legitimaron una dictadura, dice Rafael Jerez, analista. Bueno, y también el canciller de Honduras, Enrique Reina, dice, es insoportable el irrespeto e injerencia de la embajadora Laura Dogu. Honduras acudió a una competencia de academias militares. Insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía. No guardemos silencio ante estas expresiones sin fundamento. Ojo, este tuit lo expresa en su cuenta oficial, nada más y nada menos que el canciller de la República, Enrique Reina. Ojo, que después de él, él es el que pide las disculpas cuando se las ha tenido que pedir o que se retracten, cuando ha tenido que retractarse a algunos diplomáticos en el país. Es insoportable el irrespeto y injerencia de la embajadora Laura Dogu. Honduras acudió a una competencia de academias militares. Insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía. No guardemos silencio ante esta expresión sin fundamento, dice el canciller.